Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Evangelio que este día vamos a escuchar rinda abundantes frutos en nuestro corazón. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Con dos comparaciones, el día de hoy Jesús asemeja el reino de los cielos. Con un tesoro escondido en el campo y con una perla muy valiosa. Es decir, algo que tiene un valor que no vamos a encontrar punto de comparación. Que es precioso, que hay que guardarlo, que hay que valorarlo, que tenemos que custodiarlo. De varias maneras podemos entender el reino de los cielos. De manera particular como la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Viene a ser esa perla por la cual vale la pena apostarlo todo. Por la cual es necesario invertir las fuerzas, el empeño, la constancia. No hay nada más valioso en nuestra vida que saber que contamos con Dios en el corazón. Y tenemos que luchar día por día por conservar la presencia del Señor en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Gracias!